No cabe duda que el fichaje de Cristian el Chicotri Calderón es uno de los más polémicos de los últimos torneos en la Liga MX y también inesperados porque un jugador que venía de no tener tanto protagonismo, de ser reventado por la afición de Chivas llega al actual campeón del fútbol mexicano y al máximo rival del rebaño sagrado, el conjunto de las águilas de la América y muchos se preguntan como por qué la directiva azul crema se da el lujo y la necesidad de fichar a un jugador así pues hoy aquí en Capitanes del Balón les vamos a contar cómo es el contrato de Cristian el Chicotri Calderón con los de Coapa, un contrato tenebroso, misterioso y que pocas veces se ve y que aquí nos vamos a dar cuenta por qué la América finalmente sí se animó a querer al Chicotri entre sus filas sin importar las burlas y las críticas así que no te despegues de tu pantalla que ya arrancamos en Capitanes del Balón Capitanes que gusto saludarlos en un nuevo video todavía deseándoles un feliz año 2024 que la estén pasando muy bien en compañía de sus seres queridos y que sea un año lleno de éxitos les agradecemos que estén aquí con nosotros pero si tú que me estás escuchando es la primera ocasión que pasas por aquí te invito a que por favor le des clic en el botón de suscribir que aparece en la parte inferior de tu pantalla así como la campanita de notificaciones para que estés enterado cada que subamos nuevo video ahora que se viene la clausura 2024 de la Liga MX, la CONCACAF Champions Cup, la Copa América y la Selección Mexicana y muchos torneos aquí nos vamos a esforzar por traerte contenido de calidad y todo lo que tú quieres saber, información polémica, debate, hasta morbo como no aquí lo vamos a tener en Capitanes del Balón iniciemos con el tema y es que bueno Cristian del Chicote Calderón es jugador de la América y muchos y comenzando por la afición americanista no se explica como por qué la directiva comandada por Santiago Baños no siquiera se animó a ir por el Chicote Calderón sin embargo, ella en información revelada por el diario Récord pues esto no le salió de a gratis a Cristian del Chicote Calderón no tanto al conjunto americanista porque bueno, él llega en calidad de agente libre y lo único que había que apalabrar con el lateral izquierdo era el tema de su salario, el cual por cierto se bajó Cristian del Chicote Calderón gana menos dinero ahora en el América que lo que percibía en el conjunto de las chivas rayadas del Guadalajara a cambio de tres años en el conjunto de Coapa ¿Cuál es este contrato entre misterioso, entre tenebroso también? pues bueno, reiteramos, según la información del diario Récord pues bueno, el conjunto americanista aceptó que Cristian del Chicote Calderón sea su jugador porque también desde el contrato le pusieron cláusulas y condiciones de disciplina es decir, se tiene que portar bien tanto dentro como fuera de la cancha el nuevo contrato protege de posibles indisciplinas así como objetivos de rendimiento en el campo a la América por parte de Cristian del Chicote Calderón es decir, a la primera indisciplina que Cristian del Chicote Calderón tenga en el conjunto americanista el equipo tendrá legalmente la oportunidad de deshacerse de él así como lo escuchan, así de drástico es el tema además, no solamente Cristian del Chicote Calderón aceptó estas condiciones sino que también él puso otras más de disciplina para que los directivos de la América vieran y percibieran que él vaya que está comprometido con el conjunto americanista es decir, él también tuvo iniciativa él también puso de su parte en el tema de disciplina por supuesto que esas cláusulas como tal no fueron reveladas de manera palpable pero la primera indisciplina que Cristian del Chicote Calderón tenga fuera del campo de juego se podrá ir del equipo americanista sin problemas legales para la institución y mucho menos una indemnización y nada de esas cosas además también en el tema deportivo también se cuidaron es muy drástico esto porque si también el cuerpo técnico comandado por André Yardine así como la dirección deportiva anota que Cristian del Chicote Calderón no es el elemento que tanto esperaban no está teniendo las actuaciones que ellos creen son dignas del actual campeón del fútbol mexicano pues también lo podrán despedir así que Cristian Calderón está amarrado de todos lados si no rinde dentro del campo si se le ocurre portarse mal así sea de manera mínima también, también se irá despedido del conjunto americanista en uno de sus contratos que casi nadie en el fútbol mexicano tiene hay que reconocerlo y para muestra de ello las indisciplinas que él mismo tuvo en su momento como jugador de las chivas rayadas del Guadalajara la última más conocida en un hotel de Toluca después de un partido entre los Diablos Rojos y el Rebaño Sagrado que si lo cacheron de fiesta en América Jalisco en plena concentración que si durante la pandemia del COVID-19 también tuvo reuniones prohibidas en ese momento etcétera esas cosas acá en el conjunto americanista no serán toleradas de ninguna manera además vuelvo y reitero lo que les comentaba hace un ratito Cristian Calderón llega por tres años al conjunto americanista pero también ya gana menos es decir el cuadro del América ni siquiera le puso en la mesa respetarle el sueldo que tenía en el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara le bajaron el sueldo y lo tienen amarrado de todos lados a Cristian el chicote Calderón y él en su ambición en su conocimiento de que esta puede ser su última oportunidad en un equipo importante del fútbol mexicano ha aceptado y bueno hoy se le ve concentrado y el conjunto americanista compartiendo varias fotos de él en redes sociales en el entrenamiento y que competirá con Luis Fuentes para ser titular en esa lateral izquierda de cara al clausura 2024 ya en la CONCACAF Champions Cup torneo donde las águilas también tienen participación así que ahí está el contrato de Cristian Calderón de esos que pocas veces se ven obviamente el entorno está muy dividido en cuanto a la llegada de chicote mientras unos creen que acá puede apuntalar el América en su momento quería Cristian desde que estaba en el decaxa en ese momento Chivas le ganó su fichaje pero bueno ahora llega un poco de manera tarde y de manera más polémica pero muchos le siguen teniendo fe y por supuesto también está la contraparte de algunos aficionados que pues siguen sin creer que el actual campeón del fútbol mexicano haya ido por alguien indisciplinado que no ha rendido en los últimos torneos y que ellos también tenían la esperanza de que en vez de chicote llegaran tipos como Gerardo Arteaga o al mismo Omar Campos del Santos Laguna al final no es así y Cristian Calderón es el flamante refuerzo del conjunto de las águilas de la América la primera indisciplina o la primera que no rinda dentro del terreno de juego América podrá despedir a Cristian el chicote Calderón su participación es lo más importante mis queridos capitanes los voy a estar leyendo a todos y cada uno su opinión es lo más valioso para nosotros si les gusta nuestro contenido compártelo para llegar a más gente y así esta comunidad de capitanes del balón siga creciendo mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!